Fabricando sentimientos por ti No quiero que falle este amor En febrero fuimos inseparables En esta llega nuestro amor No quiero que tenga fin nunca Lo nuestro que sea eterno Mi franqueza tiene fundamento De lo que siento por ti Sé que hiciste un futuro contigo Esa frase dicha al escuchar Tu voz hecha Estoy para ti Para ti Está fresca esta mañana a tu lado Nunca he fingido lo que siento por ti Que nunca me faltes Amor Fabricando sentimientos por ti No quiero que falle este amor En febrero fuimos inseparables En esta llegada De nuestro amor No quiero que tenga fin No quiero que tenga fin No quiero que tenga fin Lo nuestro que sea eterno Lo nuestro que sea eterno Lo nuestro que sea eterno Mi franqueza tiene fundamento Mi franqueza tiene fundamento Mi franqueza tiene fundamento De lo que siento por ti De lo que siento por ti Sé que existe un futuro contigo Esa frase dicha al escuchar Tu voz hecha Estoy para ti Es tan fresca esta mañana a tu lado Dentro de mi que continúe では Cuést a vivir Teorney Mi franqueza tiene fundamento PR History Padre La 씨 Trab te Du En